El móvil con Sole Fandiño venía en tono cordial por la victoria contundente de la participante del Bailando frente a Esmeralda Mitre. Una pregunta de Ángel de Brito desató uno de los momentos menos esperados en Los Ángeles de la mañana. Es cierto que un ex tuyo no te dejaba subir a los autos de compañeros de tira, de tu trabajo, fue la consulta. El silencio y la mirada cómplice de la actriz lo dijo todo. A mí me parece un tema serio ese. Pero sí, me pasó eso de estar con una persona así, reveló Fandiño y agregó, fue hace mucho tiempo y me pongo nerviosa cuando hablo de estas cosas. Sobre él por qué permitió que le pasara eso, era chica y pensaba que eso era el amor, cree que es eso es que a uno lo cuiden, que eso era demostrarle confianza. Si lo digo hoy, es para que chicas más jóvenes no pasen por eso y sepan que eso no es amor. Explicó la actriz y se explayó, que alguien te diga que no puedes subirte a los autos de tus compañeros o que no puedes llevarlos por el solo hecho de que sean hombres, eso no es amor, es otra cosa que tiene que ver con control, con inseguridad. Uno aprende, yo aprendio mucho de esa relación y de cosas que nunca voy a repetir nunca más, concluyó Fandiño. Punto. ¿A quién se referirá? Ver más Laurita Fernández habló de la foto que subió Lolita Morán y recordó lo que pasó con Flor Vigna.